Oh, oh, ¿quieres irte un poco loco? Es tiempo de actuar un poco loco Vamos a danzar En la jula escalando un árbol Escalando un árbol, escalando un árbol Buscando qué comer Qué comer, qué comer Colombiando de día a día Caca de una banana Agarramos y hay que pelar Qué pelar, qué, qué, qué pelar Muelve y sabe bien Me hace bailar Quiero, 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 quiero Lanzar como un mono Lanzar como un mono Lanzar como un mono Ok, ahora vamos a bailar como diferentes simios Vamos, vamos Rájate como un chimpancé Chimpancé, chi-chi-chimpancé Solta como un lemur Point, 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 point Colpe el pecho como un gorila Uh, 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 uh Columbus como un orangután Orangután, orangután Si quieres volverte loco, come una banana Quiero, 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 quiero Danzar como un mono Danzar como un mono Danzar como un mono Cuando como banana, yo quiero bailar en una cabana Cuando como banana, yo quiero bailar, yo quiero bailar Cuando como banana, yo quiero bailar con una banana Cuando como banana, yo quiero bailar, yo quiero piensar como mono Y bailar como mono Cuando como banana, yo quiero bailar, en una cabana Cuando como banana, yo quiero bailar, yo quiero piensar como mono